Canever con la pelota, pal de la Agustina, va Franco, es de pelota del Tato, buenas, 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 buenas por aquel lado el chavito parecía a mano, le va a quedar esa pelota a Emiliano, Jacopulo va para Navarro, enganchó, 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 a que le queda a Franchino, finalmente le queda al Tato, no pasa el peligro, Instituto Mero del área de Mitre, centro del Tato, muy bombeado, va el goleador, va el goleador, la bajó, ahí está Emiliano, palo, gol en contra, gol, 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 Alessandrini en contra GOOOOOOOL GOOOOOOOL De Instituto Alessandrini en contra La metió después de bajar la VG Tiene que Emiliano Cabecea el palo Se la llevó puestas Alessandrini Siete minutos del primer tiempo Porque Alta Córdoba vive Sueña, llora, ríe por vos Instituto Toda esta gente lo hace por vos Instituto No hay día que esta gente no piense en vos Gloria querida Siete minutos Alessandrini en contra Se pone hermosa la noche en Alta Córdoba Gana Instituto Uno a cero, gol en contra de Mitre Mérito absoluto Uno podría decir de VEGETI Más allá del centro que le pusieron Porque calculó Porque bajó la pelota de manera impecable Y porque más allá del rebote en el palo Y Alessandrini No tenía nada que hacer el cinco Para poder sacarla Terminó siendo muy complicada Hay que darle más mérito Para mí A VEGETI Que otra cosa Instituto En la segunda llegada a fondo Golpea primero Gana el partido E ilusiona a su gente